pero con la maleta llena de ilusiones para tratar de regresar con la copa zachila estamos viendo parte del juego de pelota el resumen de lo que fue el enfrentamiento entre Elian Leiva por parte de los leones de Yucatán y por parte de los sultanes de Monterrey, Julio Terán al final de cuentas el primer imparable, los leones por parte de Norberto Vez el primero en el orden le abre con imparable a Julio Terán y luego apretó el brazo el colombiano para poder eliminar a los siguientes que enfrentó y en la segunda entrada llegaría la primera carrera del juego este estacazo de Soilo Almonte por el derecho la iba a porrear en los espectaculares para que los sultanes de Monterrey se fueran arriba en el marcador ya con la carrera de La Quiniela una carrera contra cero así que de esa manera Monterrey ya en la segunda entrada se iba al frente y Elian Leiva que parecía que iba a tener pues un episodio más complicado de lo habitual sale esta rola en la cual se cumple la doble matanza así que por su parte los leones de Yucatán se fueron en blanco en ese episodio a pesar de que trataron de ir maniatando al picheo de Julio Terán en la tercera entrada el equipo de Monterrey se fue en blanco ante la serpentina de Elian Leiva mientras que los sultanes de Monterrey se iban en ceros también los melenudos se irían sin hacerle daño a la serpentina de Julio Terán en la parte baja de la tercera entrada y las carreras vendrían en la cuarta en la cuarta entrada aquí en los sultanes de Monterrey tomarían un poquito más de ventaja con este batazo de infarable al jardín central que traería la carrera en los Spice de Ramiro Peña sin embargo luego saldría esta rola donde se apuraría George Suentes para completar el aude luego en la parte de abajo este infarable de Yadid Frey aquí comenzarían los leones de Yucatán a rezar junto a la corriente sencillo al jardín central y traería la carrera número uno y hasta ahí sería la tata en la quinta entrada vendrían los sultanes en irse para irse en blanco con el cero colgado por la serpentina aún del cubano Elian Leiva ahí estamos viendo la doble matanza sensacional porque Charles aparte se quita la barrida en primera y los leones vendrían a darle la vuelta a la tortilla con este infarable debate quebrado para Luis Juárez al jardín de la izquierda para agarrar dos bases mandar al plato a Sebastián Valle y que entonces los leones en aquel momento le dieran la vuelta a la tortilla al primer pichero de Gámez la iba a poner de infarable al derecho y llegaría en la carrera de Norberto Obeso pero el Lucky Seven traía otros planes para los sultanes de Monterrey luego del pelotazo vino Orlando Calixte el batazo se iba detrás de la barda por el izquierdo ante la mirada del cafecito Martínez que solamente veía como la pelota picaba y con esto se iban arriba en el marcador ya cuatro carreras contra tres los sultanes y con esto iban labrando una oportunidad en la cual no dejarían pasar aquí veríamos el turno de Norberto Obeso en la parte de abajo donde serían en blanco Obeso y Barra y también haría lo propio el Pepón Luis Juárez ya sería en blanco en la octava entrada cuando el Yucatán iba luchando por alcanzar una carrera que era la diferencia Solís iba a ponchar y luego Elizalde con esta pieza de bateo sensacional la banda contraria iba a mandar una carrera más al plato llegando timbrando Gustavo Núñez una carrera más para los sultanes de Monterrey luego Zoylo Almonte en línea allá por todo el izquierdo la pelota de dos botes de donde un baun mejor dicho contra la banda iba a llegar Ramiro Peña luego vendrían los leones con el ponche para Alonso que iba a entrar de emergente y llegaría la novena donde colgaría el cero el cirujano Jorge Rondón ahí está la rola por tercera para que se fuera dominado José Cardona por parte de Cristian Adames acá está en el fly aquí corto al jardín central para que llegara Cardona a hacer la jugada y que cayera el out 27 los sultanes cumplen el cometido de llegar a casa con ventaja estas candilejas se apagarán para volver a encenderse hasta el 2023 pizarra final y la freada de los números seis carreras para los sultanes ocho imparables sin error tres carreras siete imparables sin pecado la victoria para Gámez dos ganados cero perdidos Cervenca la derrota cero ganados un perdido Neftali Feliz su segundo salvamento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!